Hola amigos, bienvenidos, espero que se encuentren todos muy bien, muchas gracias por acompañarme el día de hoy con la manualidad que estaremos realizando y va a ser decoración de espejos. Aquí tengo tres, que sus medidas son de 40 centímetros por cada lado y yo lo voy a colocar sobre la mesa así como los estoy ubicando en este momento, van a quedar como en forma de triángulo, vamos a utilizar para decoración purpurina en color dorado, silicona líquida, barras de silicona porque también estaremos trabajando con la pistola, acrílico en color dorado, piedritas de estas que ya las venden en muchos colores y estas son así como en colorcito entre capecito dorado. Necesitaremos tres cositas de estas que las consiguen en la ferretería, son para colgar los cuadros y estas son las que estaremos colocando en la parte de atrás para poderlos colgar en la pared. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, déjeme yo los ubico bien, que nos queden bien 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 organizaditos, vamos a darle un grillito porque están hechas como opacos, vamos a limpiarlo. Vamos a tomar la pistola de silicona y yo estaré realizando unas líneas colocándolas hacia arriba. Voy a estar manejando como la mitad de este cuadrito que puse acá y esto lo voy a repetir en los tres. Entonces estaré ubicando la silicona en líneas, todo bien tupidito. De esta manera seguimos repitiendo en el espejo, como les digo, así de esta manera como lo he colocado en forma de triángulo. Después de que agregamos las líneas de la silicona caliente, encima vamos a agregar la silicona líquida y esto para que nos quede bien pegadito ya que en la silicona tiende a despegarse en lo que es el espejo. Vamos a aplicarla de arriba hacia abajo formando como unas goticas. Dejamos caer la silicona líquida y luego la bajamos. De esta manera nos va a quedar así como en forma de gota. Ya aplicando la silicona líquida encima de la silicona caliente formando como una gota. Dejamos caer y empezamos a barrer hacia abajo. Y va a quedar de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar que se seque muy bien. Pasamos a hacer lo mismo con los otros espejos. Cuando hemos terminado de agregar la silicona, vamos a esperar que esté bien sequito y de esta manera es como nos va a quedar. Ahora con la misma silicona líquida, en la parte de la punta donde iniciamos las líneas con la silicona, es decir, en esta parte de acá abajo, vamos a agregar nuevamente silicona. Y ahí es donde vamos a estar colocando las piedras. Terminando de pegar las piedras de esta manera es como va a quedar. Seguimos con el otro espejo. Ahorita así como ya se secaron todas las piedritas que hemos pegado con la silicona líquida, entonces vamos a tomar la pintura en color dorado y vamos a pintar la misma parte donde pusimos tanto las piedras como la silicona. Y vamos a pintar la misma con la misma parte que nos quede toda esa parte bien pintadita de este color dorado. Y vamos a poner la misma parte que nos quede toda esa parte bien pintadita de este color dorado. y terminando de agregar el acrílico en color dorado estando fresco no se ha secado tomamos la purpurina en color dorado y yo en este caso lo estaré agregando con una cucharita voy a empezar a esparcirlo por todo lo que hicimos con la silicona y por el color dorado entonces vamos a cubrirlo muy bien con esta purpurina y nuevamente vamos a dejar secar cuando ya hemos terminado de agregar el glitter o murano o color dorado pues entonces vamos a empezar a golpear aquí ya está seco vamos a golpear para que caiga todo lo que no se pegó podemos ayudar también con un pincelito para ir limpiando todo lo que es la parte del espejo y así de esta manera es como nos queda mire que bonito con su brillo y la manera como lo van a colocar en la pared pues puede ser así los tres seguiditos de esta manera como está en un camino o si no también los van a colocar así pueden hacer más y colocan como una galería en la pared formando varios espejitos de estos mismos ahora que voy a hacer si ustedes tienen extras de ese que hemos manejado yo quiero colocarle como más decoración extras de este que hemos manejado ya en muchos de mis videos que son esas tiritas de brillante que vienen en dorado y plateado yo voy a estar agregando más decoración quiero agregar unas tiritas así al mismo ritmo como colocamos la silicona quiero colocar de estos brillantes entonces si quieren los dejan así solitos y si no pues vamos a agregar entonces estas tiritas de extras entonces vamos a irlos pegando yo acá ya los he recortado recuerden que esto viene por metros y la tira viene de ancho casi de 20 centímetros entonces ustedes si quieren las tiritas así delgaditas vienen inclusive de este más delgadito lo van a ir cortando voy a estar combinando el plateado con las tiritas del color dorado bueno amigos y ya terminando de colocar el decorado de listras en color plateado y también coloque unas tiritas en color dorado de esta manera es como queda este es el resultado final amigos espero que les haya gustado esta idea que les compartí con espejos pueden decorarlos de cualquier estilo si tienen redondos cuadrados rectangulares no interesa pueden hacerle el mismo decorado también pueden agregar más espejos pueden decorar toda una pared con espejos y le va a quedar espectacular ya que se está usando muchísimo este tipo de decoraciones con espejos no se olviden de compartir comentenme qué tal les pareció y nos vemos en la próxima y